Hola, buenas tardes a Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos con nosotros a nuestro viajero, Jaume Kluet, que nos organiza los viajes de aquí de la asociación y este año nos iremos a Navarra. Entonces esta es la conferencia introductoria del viaje que vamos a hacer, que será entre el 29 de mayo y el 1 de junio. ¿Sí? Muy bien, perfecto, pues gracias. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Vamos a introducir este tema mágico del tema del chamanismo y el famoso episodio de las brujas de Estugarra Murdi en Navarra. El viaje, tal como hemos dicho, intentará compensar el espacio navarro visitando, en este caso, la parte norte, que es la pirenaica, y también las tierras del sur, que pertenecen ya más bien a todo el tema de la ruta jacobea que entra por Rotes Valles y luego ya se desenvuelve por Pamplona, ya por las tierras bajas y dirección ya hacia Logroño. En este caso, hemos de decir que Navarra en sí lo hemos titulado como Navarra insólita porque da mucho juego. Es, en este caso, pues una comunidad, es un país, en este caso, asociado a la cultura vasca, por eso este conjunto vasco-navarro, pues es un conjunto que a nivel de historia nos da mucho juego a nivel de tradiciones y, en este caso, tocando el tema de las brujas de Estugarra Murdi, veremos de su gran importancia. Tendríamos que decir que, antes de entrar en el tema del chamarismo, hoy en día el tema del chamarismo está muy de moda, está muy de moda, podemos verlo desde diferentes ámbitos y después lo vamos ya a localizar un poco a nivel geográfico. Podemos ver como autores que nos hablan incluso de la relación que puede haber con el chamarismo y la física cuántica. El tema, en este caso, de las danzas iniciáticas, ese mundo oculto que fue el mundo de las brujas y su relación con el chamarismo. Por tanto, es un tema que está en plena eclosión, es un tema que realmente está de moda. Actualmente, incluso ya, como yo estoy mismo, personalmente estoy en el ámbito del mundo de las agencias de viajes, sé que ya existen bastantes grupos que, aparte de viajar, por ejemplo, a Estados Unidos, en este caso, o bien a Hispanoamérica, para tocar todo el tema del chamarismo en el ámbito de los Andes y luego también con el tema de los indios norteamericanos. Es un tema que se ha puesto muy de moda ya desde los años ya 60, 70 y en las siguientes décadas, 80, 90, es ya cuando desde aquí se han realizado bastantes viajes. Ahora también empieza la moda de ir al punto del origen de los antiguos chamanes, que se ubican realmente en los espacios más recónditos de Siberia, yendo a las montañas de Altai, que estarían cerca de la parte del gran lago de Balcal, lo que sería el gran territorio, que sería el fronterizo entre la Siberia rusa y Mongolia. Y actualmente, pues realmente es un punto de estancia y de viaje que suelen realizar diferentes grupos que están interesados sobre estas temáticas, porque el nombre del chamarismo precisamente proviene de ahí, de las culturas antiguas del macizo de Altai, y de ahí proviene y sale el nombre de chamán, que viene de una de sus lenguas o culturas, que es la tungú. Y evidentemente hay interés sobre el tema, ¿no? Y incluso algunas personas a veces me han planteado el hecho de hacer este viaje, que lo estamos ya preparando también, ya este año me han dicho que no, pero el año que viene las vamos a preparar, pero otras personas me han preguntado la posibilidad de... ¿hay posibilidad de que realmente el chamarismo también viva o reviva aquí en la península ibérica? Realmente podemos decir que, aparte de algunas personas que nos han llegado información, que están intentando sobre el Pirineo y la parte, sobre todo, Pasco-Navarra, de intentar introducir o motivar algún viaje sobre esta temática, prácticamente, digamos que en el resto del territorio ibérico no existe este planteamiento. Porque hemos de plantearnos de que el chamarismo, en realidad, es, podríamos considerarlo, como una religión y sería la religión más ancestral de la humanidad. Evidentemente, en nuestro espacio ibérico, todo esto se ha perdido. Pero, algunas de esas personas que están empezando a mover algo en el Pirineo Vasco-Navarro, quizás están acertando en el planteamiento, porque veremos luego la lógica que existe entre el tema del chamanismo y los antiguos cultos también a la diosa Madre. Y aquí tenemos un tema muy potente, que es el culto a la gran diosa Madre Vasca, que es la famosa Mari, la Amaya, también como se la conoce, y que, en este caso, pues, en el ámbito pirenaico, sería el espacio propicio para realmente recuperar ese antiguo culto chamánico en base a esta figura de la diosa Mari. Curiosamente, esta diosa Mari, que solamente erradicamos y se ubica en el País Vasco-Navarro, también podríamos hacer una extensión de ella en todo el espacio del Pirineo y llevarla también hasta el ámbito aragonés y catalán. ¿Por qué? Es un hecho realmente muy curioso. Las nuevas técnicas también ayudan a veces a poder abarcar más conocimiento. Este culto de la diosa Mari, que luego ahora hablaremos del porqué la podemos relacionar con el tema del chamanismo y después también con el tema de los episodios, el triste episodio de las brujas de Zugarramurdi, pues esta diosa Mari o esta diosa Amaya la encontraríamos también en el ámbito catalán andorrano. Entonces, hay una tercera teoría que cuando se habla de la Virgen de Meritxell en Andorra, se han dado en los últimos años dos teorías de dónde puede proceder este nombre. Pero, recientemente, no hará más de diez años que alguien aportó en Wikipedia un concepto inédito y que realmente a mí me sorprendió porque no había caído en ello. Y entonces tendríamos que esa tercera teoría lo dice muy escuetamente y muy claramente. Meritxell es Meritxell, la casa de la diosa Mari, cristianizada. Esto realmente va a dar un vuelco. Este planteamiento del cual no sabemos quién fue el autor que colgó este episodio como tercera hipótesis para entender cuál es el origen de la Virgen de Meritxell, nos está diciendo que las antiguas culturas que vivieron en el Perineo tenían toda una unidad y que esa unidad abarcaba tanto el ámbito mediterráneo como el central aragonés como, en este caso, el más antiguo de todos que es el vasco navarrés. Y también en Aragón tendríamos connotaciones bastante similares de esta diosa Mari con los cultos que se desarrollan allí con el tema del santo grial. Entonces, aquí nos estamos entrando en un terreno realmente muy interesante donde se pueden abrir nuevos estudios, nuevas hipótesis para entender qué es lo que realmente se esconde en los espacios más recónditos del Perineo y que en cuentagotas nos han ido llegando pequeños legados de esas antiguas tradiciones. Porque el tema del chamanismo en relación con el mundo de la Siberia y de la antigua URSS solamente ha vuelto a renacer en estos últimos 20-30 años, no más recientemente, desde que hubo, en este caso, la transformación política de la URSS en la Rusia actual, ¿no? La Rusia actual. Porque todo el tema de los antiguos cultos chamánicos estaban absolutamente perseguidos. Y pensemos sobre todo que en la época de la gran inclusión del comunismo con Lenin y Stalin, y Stalin que utilizó, en este caso, el background de lo que sería la reserva de Siberia para allí instalar todo el tema de la represión de los grandes gulags era un tema realmente prohibidísimo, ¿no? Y que solamente ha vuelto a renacer curiosamente, pues, en estos últimos 30 años donde ahora, incluso desde Rusia mismo, se están potenciando estos primeros viajes para entrar en contacto con estas tribus altaicas mongoles para, digamos, hacer renacer todas sus antiguas creencias y cultos y también, en este caso, pues, poder desarrollar perfectamente el chamanismo. Cosa que era prácticamente impensable, solamente se relacionaba hace 40, 50 años atrás con todo el tema del mundo, en este caso, mágico del mundo de los mayas o el mundo de los aztecas en los Andes o bien que sí que han quedado evidencias muy realmente contundentes con todo el tema de los indios norteamericanos, ¿no? Donde realmente ahí también se ha desarrollado mucho. Entonces, todo ese tema es un tema que ahora mismo está abierto, está abierto y hay interés, hay interés sobre el tema, pues, del mundo de las brujas, el mundo de los chamanes, a veces también ese interés se traspasa un poco también al mundo de la ridiculez, ¿no? donde la famosa película que se ha hecho últimamente aquí en España relacionando el tema de las brujas de Zugarramurdi, presentándolo como un tema en este caso un tema como diríamos ridículo, un tema un poco tonto, pongamos así entre paréntesis, no se corresponde realmente con lo que digamos el espacio es si la cueva de Zugarramurdi realmente desprende. Antes habíamos hablado con una de las personas presentes aquí que es de Navarra que sí conoce la cueva de Zugarramurdi no sé si hay otras personas que la conocen realmente la impresión que uno se lleva cuando ve la cueva de Zugarramurdi es impresionante porque no se imagina encontrarse en un espacio más digamos profundo donde hay que entrar bajando toda una serie de escaleras encontrarse allí como una especie de macro catedral normalmente siempre entendemos las cuevas como lugares recónditos oscuros y realmente allí es todo lo contrario vemos como una gran cueva como una gran arcada que hace de gran cueva como si fuese una gran construcción donde la luz también penetra y lo que es más curioso a mí la primera impresión que me causó y les dije a las guías de allí que realmente han editado un vídeo realmente excepcional es un vídeo realmente que a mí me causó también impacto y lo primero que hice fue cuando lo vi aparte de la cueva está el museo donde se hace donde se desarrolla dentro de mi interpretación sobre el tema de las brujas y los episodios que se desarrollaron allí en Zugarra Murti yo cuando vi el vídeo lo primero la primera reacción atámica que tuve fue salir rápido para ir a comprarlo y me dijeron no lo sentimos este vídeo no lo vas a ver en ningún sitio ni lo hemos pasado nunca públicamente ni lo podrás comprar es una edición personal nuestra y que solamente la gente que viene a conocer Zugarra Murti tiene la posibilidad de visualizar este vídeo donde te relaciona muy bien el tema de las brujas con el tema del persamanismo lo que es curioso es que está realizado aquí en Cataluña este vídeo porque las dos guías que bueno hay otras más guías pero las dos más veteranas que lo llevan están casados con dos chicos catalanes incluso te hacen si quieres la visita o las orientaciones que te dan te las dan en catalán pero realmente la sorpresa fue en mayúscula y la sorpresa en situ lo que realmente me 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 indujo fue realmente decirles bien es que me he quedado impresionado visitando esta cueva porque he visto que en esta cueva cosa que es dificilísimo he encontrado los cuatro grandes reinos los cuatro grandes elementos porque la cueva está también surcada por un pequeño río un río que tiene un nombre muy curioso porque es el riachuelo del infierno entonces allí tenemos la gran roca el gran bosque que prácticamente entra dentro de la roca casi el agua el riachuelo que la cruza y al mismo tiempo puedes visualizar lo que es el cielo durante el día te entran hasta las mismas entrañas de la cueva perfectamente los rayos del sol o me imagino yo también esa luz fuerte tenue o fuerte lunar que se puede visualizar por la noche yo por la noche no he estado entonces esto ya lo supongo que también tiene que ser así y realmente lo que me impresionó fue ver es increíble es como es posible que una cueva contenga los cuatro elementos que es en este caso pues la la roca el agua el aire las hojas del bosque y el éter el éter del sol de la luz pero si esto es la cueva perfecta yo no sé si habrá en el mundo otras cuevas que seguramente las pueda haber pero que haya visualizado por televisión o que haya leído o que haya salido por mí mismo realmente no la encuentro en ningún sitio y que se pueda encontrar ahí los cuatro elementos entonces esto me hizo perder que realmente el tema de las brujas de de Zubaramud allí había pasado algo muy gordo allí había pasado algo muy gordo y ahí aún realmente puede pasar algo muy gordo porque realmente un espacio así es singular es singular es excepcional hoy en día por desgracia digamos está copado por el tema en este caso turístico por las visitas quizás ya no se puedan desarrollar estas experiencias que esta gente desarrolló allí pero tenemos esa posibilidad de conocer un espacio único singular y al mismo tiempo entender lo que realmente se produjo los episodios que nos hablan de las brujas de Zubaramud y luego terminaremos ya con el tema del chamanismo para ubicarlos en el tema del chamanismo y también dentro de todo el tema de la mitología pasco-navarresa o es caudum que es puna estos episodios ocurrieron en el año 1609 y 1610 anteriormente unos 4 o 5 años antes en Francia era la época que empezaron todas las tensiones de las guerras de religión entre protestantes y católicos entonces la ortodoxia católica evidentemente estaba en vigía en guardia por todo el tema problemático que había de que muchos franceses se pasaron en este caso pues al protestantismo y se habla de que el rey de Francia Enrique IV pues sobre la parte del país vasco que aún guardaba muchas tradiciones antiguas toda la parte que se conoce actualmente como la abort donde tenemos poblaciones famosas en el sur de Burdeos digamos había oído que aún los cultos antiguos y ciertas prácticas digamos no ortodoxas del cristianismo aún estaban imperando y mandó en este caso pues a una especie de inquisidor y en este caso juez del parlamento de Burdeos para que hiciese una inspección y hubo una persecución una persecución de la gente que aún digamos combinaba cristianismo y prácticas antiguas y entonces se les empezó a acusar que sobre todo eran mujeres pues poco cultas analfabetas o gente de ámbito rural muy encerrado de que eran practicantes de esa brujería que iba en contra de las creencias cristianas y pues hubo una inquisición realmente muy muy fuerte como Zuberramundi está prácticamente en la al pie mismo de la frontera de la frontera del país vasco-frances que se llama Laborde entonces evidentemente los contactos que hubo entre un sitio u otro pues también digamos afectaron porque determinados vasco-franceses se pasaron rápidamente a la parte española que ya hacía pocos tiempos pocos años que Navarra ya se había incorporado al gran reino de España y buscaban refugio en Navarra porque la persecución que hubo en Francia realmente fue drástica hubo muchas quemas muchas ojeras muchas persecuciones y entonces muchos se refugiaron en la parte de Navarra esto también llegó a oídas del del Abad del monasterio de Urdaz que es digamos el monasterio más importante de todo el valle del del Bazzan valle realmente mágico que veremos en el transcurso del viaje y Fray León de Araníbar digamos se apuntó un poco a la película de la persecución había intereses realmente personales del Navar y intereses crematísticos porque los conflictos que había entre los habitantes de esta parte del valle de Bazzan y el monasterio de Urdax digamos por en este caso por tierras por conflictos en este caso también personales hicieron que se llamase a a dos inquisidores que provinieron de 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 del cual dependía en cierta manera también este monasterio y a partir de aquí encontraron algunas de las personas que se entraron a la guerra de denuncias personales por intereses o por odios o por vicisitudes personales y o encontró el abad pues una persona que acusó a alguna de las familias más importantes de 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 Zugarramurdi que eran practicantes en este caso de esos cultos nocturnos porque se solían desarrollar por la noche y eran practicantes de actos de de brujería eh los inquisidores entraron pues como aquel que dice a matar entraron a por todas para realmente saber de quienes podían ser estas personas practicantes y a partir de aquí eh se las llevaron eh las personas que fueron acusadas fueron llevadas a prisión a Logroño en condiciones realmente realmente terribles donde allí en base a acusaciones y en base en este caso también de torturas pues les hicieron eh realmente recalcar de que a ver si se confesaban de que eran brujas luego se 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 supo por un contrainforme que hubo después del auto de fe que se desarrolló allí en Logroño se llegó a la conclusión pero ya se habían quemado a estas personas se se llegó a la conclusión de que realmente eh no había para tanto y que esas acusaciones realmente eh fueron algunas de ellas interesadas o un direccionadas con digamos con intereses de 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 odios personales y fueron acusadas estas personas y estas personas para digamos ya eh abandonarse y no sofrir tantas torturas al final confesaron de que eran brujas porque claro estas torturas estas inquisiciones y estas eh digamos sesiones de de averiguación por parte de los inquisidores con sus torturadores con sus torturadores duraron meses duraron meses y pensamos de que realmente estas personas que eran la mayoría pues jóvenes también y mujeres que no tenían cultura pues al final optaron por confesar por confesar que eran brujas y en cambio realmente luego se demostró a través de otro informe que desarrolló en este caso aquí tengo el nombre que desarrolló en este caso el humanista Pedro de Valencia juntamente con otro inquisidor que se llamó Salazar después del año mil en este caso hemos dicho de 1610 desarrolló un otro informe donde dijo que realmente había habido muchas incongruencias muchas falsedades y que no había motivo para que realmente tuviera lugar la quema de seis personas que fueron declaradas culpables y que incluso hubo cinco personas más que ya habían muerto que en este caso pues también fueron declaradas culpables parece ser que en total fueron más de 40 personas que entraron dentro del dosier de la inquisición y al final fueron estas 11 personas que fueron declaradas culpables que se desarrolló este acto de fe este auto de fe entre el 6 y el 7 de noviembre de 1610 y allí hubo la quema y asistieron fue un evento realmente importantísimo más de 35.000 personas a este acto pero que con posterioridad al cabo de un par de años se demostró que realmente no había habido lugar para que realmente esto fuera así que eso no quiere decir que estas acusaciones muy posiblemente pues tuviesen una base de que se supiese de que hubiese en este caso personas que practicaban un poco los cultos antiguos y que este espacio de la cueva de Zugarramurdi quizás fuese el espacio más idóneo para realmente desarrollar todo este culto que nosotros nos ha llegado con el nombre del culto de las brujas pero que realmente tenemos que encuadrarlo en lo que sería el antiguo culto al mundo chamánico entonces sí que podemos decir que muy posiblemente allí hubo ese tipo de cultos que estarían ligados con los antiguos cultos ancestrales relacionados en este caso con el mundo de la diosa Mari bien voy a hacer aquí una pausa y ahora reemprenderemos el tema en este caso desarrollando ya toda la temática de la diosa Mari y los cultos ancestrales del mundo vasco de ese mundo matriarcal en contraposición al mundo patriarcal del cristianismo ahora ya entrar en concreto para desentrañar esas claves de ese mundo mágico chamánico Euskaldun del mundo vasco navarrés y que tendría digamos sus elementos más determinantes a través de la figura de esta grandiosa que es Mari de hecho cuando hablamos del tema de las brujas lo tenemos que relacionar también con el tema con el nombre propiamente de aquelarre ese nombre se ha hecho famoso a nivel mundial el tema del aquelarre el aquelarre sería en este caso en palabras pues euskaldunas vascoense sería pues el prado del macho cabrío aquel que es el macho y elarre que es el prado y aquí veremos que no de manera gratuita sino de manera consecuente con este culto a la diosa Mari donde ella es la señora de los animales y su relación en este caso matriarcal con el mundo patriarcal a través en este caso de los cultos antiguos fálicos que sería del macho cabrío sería una razón y realmente la clave para entender el porqué todo el tema del mundo de las brujas estar relacionado con los aquelarres y que pinta este macho cabrío que muchas veces en este caso los inquisidores lo habían relacionado con el tema del culto al diablo claro lo habían mal relacionado porque lo que no entendían es que detrás de estos cultos o de esas digamos deposiciones de los acusados cuando hablaban cuando hablaban el porqué digamos del sentido del culto al macho cabrío el porqué existía lo que no no querían oír o no querían entender es que detrás había toda una religión atávica ancestral que era el culto a la gran diosa que era Mari cuando esas cosas nos llegan de manera parcial claro el tema del aquelarre o el macho cabrío pues parece como un tema folclórico que no tiene ningún sentido pero esto lo contrario lo tiene absolutamente para entender de que realmente nos están hablando estas estas acusaciones que se hacían sobre las las brujas y esto lo vemos a través del tema del mundo de los chamanes cuando se realizan estos viajes o se intenta realizar esas prácticas que es lo que suelen hacer los chamanes los chamanes suelen realizar estos viajes del mundo en este caso etérico que nosotros llamamos del mundo astral donde el alma del ser humano puede librarse por momentos de esta cárcel física que es el mundo físico y puede acceder a otros espacios y a otras lo que serían visiones que van más allá de nuestras visiones limitadas que tiene el cuerpo físico y esto serviría tanto para adquirir conocimiento como también para curaciones y para también resolver aspectos religiosos y esto es digamos la gran cualidad que tienen los chamanes para poder desarrollar estas facultades y todo ese tema dentro del mundo digamos de la mitología vasca queda muy bien reflectido con este culto a la diosa Amari que es que sería la gran dominadora de la naturaleza todo eso va en relación con los cultos a la naturaleza porque los chamanes para realmente actuar lo que tienen que utilizar son los espacios naturales lugares de poder donde o pueda haber desiertos o donde pueda haber en este caso cuevas o donde pueda haber en este caso mosques realmente potentes la naturaleza es el medio a través del cual ellos realmente actúan y pueden traspasar y hacer ese tipo de viajes iniciáticos dejando el cuerpo físico y pudiendo tener estas experiencias que dominamos que denominamos y llamamos del mundo astral entonces el culto a la gran diosa Amari vendría a representar también ese culto y con penetración con la naturaleza donde los elementos realmente son importantes ya sea la roca la montaña ya sea el agua ya sea el bosque ya sea la luz son importantes realmente para que el chamán o aquellos que realmente potencian el culto animista puedan entrar en contacto digamos con la potencia misma que es la naturaleza por tanto en esta religión vasca vemos que esta gran madre diosa es el elemento más importante donde el dios ahí prácticamente desaparece solamente serán sus hijos los que la complementan y en la religión vasca los hijos de Amari son el mismo sol y la misma luna y luego todos los seres que habitan en el bosque por tanto en este caso Aker que es el macho cabrío la complementa porque también la feminidad necesita de la masculinidad para realmente dominar todo lo que es el mundo ordinario el mundo físico en el cual vivimos y a través del cual se pueden abastecer estas experiencias adicionales que serán de tipo chamánico por eso la figura de Aker en relación que es en cierta manera sería el culto fálico son importantes para que la diosa madre quede perfectamente compenetrada en este ámbito que sería matriarcal y patriarcal y por eso la mala interpretación que ha habido de este concepto cuando hubo todo el tema de los episodios de contra las brujas de Zuberramundi se confundió el concepto de Aker como una representación del diablo como una representación del maligno cuando en la cultura y en la mitología vasca esto realmente no existe y no es así y así nos lo demuestra todos los estudios que se han hecho a nivel de la etnología propia de los vascos para entender que es lo que esconde todo ese concepto del culto a la gran maga a la gran diosa que es pues Mari que es esa gran Mari del bosque o la vasoco Mari que es la que vive en la cueva por eso realmente Zuberramundi entra dentro del gran planteamiento de la cueva perfecta donde está habitada por esa gran diosa que es la que domina toda la naturaleza y es en la cual los seres humanos desarrollamos nuestras vidas nuestras emociones nuestras vivencias y también nuestros anhelos y nuestras experiencias ya sean físicas ordinarias o extracorporales y a través del culto de esa gran maga es a través del cual realmente el chamarismo también nos demuestra como ese chamarismo atávico del mundo concretamente Euskaldun también se puede realmente reactivar y reavivar si se entiende todo ese concepto antiguo que representa el concepto de la gran diosa que es Mari bueno pues explicado hasta aquí abriremos ahora el turno de preguntas por si ha habido algunos aspectos que no han quedado tan claros y por si queremos también preguntar algún tema más sobre las vivencias que vamos a tener allí en la cueva de Zugarramurti pues muchas muchas gracias bueno no sé si con este tema os he asustado un poco cuando he hablado de esa posibilidad de que de cara a un futuro todo el tema de los viajes que se realizan de cara en este caso pues a Siberia o al mundo nuevo que es América ya sea a Norteamérica o en los Andes donde se han entrado en contacto con los chamanes donde aún esas antiguas culturas realmente todo ya haber pasado 500 años después de la llegada en este caso del descubrimiento de América que digamos arrasó de por sí ya todas las antiguas culturas precolombinas de manera oficial sí que en ámbitos más locales y más recónditos como tenemos por ejemplo en todo el tema de las tribus del mundo maya que están aisladas entre la frontera de Nicaragua y de México donde realmente aún se pervive este chamanismo y que aún hoy en día en el mundo de los aztecas también quizás no de manera tan contundente como está sucediendo pues entre México y Nicaragua sí que se está intentando revivar y sí tenemos también otro ámbito realmente potente que ese sí que también es es real y es permanente como es el mundo de los mayas de las pequeñas tribus ya que quedan de los mayas en este ámbito de América Central lo tenemos pues en Estados Unidos con el tema de los de los diferentes pueblos indios donde uno de los vestigios más potentes que hemos tenido del mundo chamánico de los indios es todo el tema de los vestigios que nos han dejado el famoso pueblo asanazi o llamado el pueblo los indios pueblos con su famosa en este caso estructuras y construcciones también en las grandes cuevas que hay en la famosa mesa verde entonces también es es un ámbito que hoy en día se está viajando se está trabajando otro de los ámbitos también es el monte Yasta en la parte de California y cada vez más todo el tema de los indios pueblos realmente es está muy solicitado para visitar y conocer esta cultura peculiar que realmente te te hace entrar en lo que son los auténticos vestigios de las culturas indias que aún hoy en día sobreviven en Estados Unidos Y entonces si lo comparamos también con Siberia que han tenido sus años pues de de silencio y de ocultamiento porque el régimen comunista evidentemente esto lo lo perseguía a muerte y ahora está reviviendo porque las culturas ancestrales de estos pueblos altaico mongoles que viven que viven en el sur sobre todo de Rusia con la frontera de Mongolia en torno al lago de Baikal pues cada vez están resurgiendo más y aquí en cierta manera más que un resurgimiento diríamos del mundo chamánico ya fuese en Cataluña o en España lo que sí sería interesante y es lo que se han hecho muchos historiadores muchos investigadores de las antiguas etnologías del pueblo vasco y que también en cierta manera necesitaríamos también aquí todo que a través de las tradiciones pues también se han recuperado hay digamos temáticas que son muy ricas y que nos pueden acercar a nivel global y mundial con todo ese concepto del mundo chamánico repartido entre América Asia y que también aquí en Europa yo creo que los Pirineos sería uno de los sitios realmente importantes Jordi Bilbein el famoso autor del Instituto de la Nueva Historia de aquí de Barcelona escribió hace como 4 o 5 máximo 6 años un libro también muy curioso que se llama La Sardana y la religión de las bruxas donde también hace un repaso a todos esos cultos ancestrales que había en Cataluña y donde se posiciona a nivel de que quizás la Sardana aunque tenga origen a través de los griegos la potenciación luego vino a través de que era digamos una celebración de los antiguos cultos digamos a la diosa a la naturaleza y en ese libro realmente creo que nos acerca bastante a este concepto y en el mundo vasco a través de Zugarramurdi y sus grandes historiadores vemos que realmente hay esa potencialidad de poder desarrollar ese conocimiento porque cada vez hay un interés realmente más marcado sobre la temática y en este caso el gran espacio pirenaico quizás sería uno de los puntos que si recuperamos antiguas tradiciones nos acercarían con ese mundo ancestral chamánico de la humanidad es un planteamiento atrevido pero no es un planteamiento surrealista porque no hay más realidad que realmente este mágico espacio que se llama Pirineos y si vamos desgranando todo lo que los Pirineos ancestralmente han vivido porque también aquí en Cataluña y toda la parte de los Pirineos también hubiera un episodio realmente muy importante en el tema de las brujas en todo el tema del payaso realmente y la serdaña no se quedaron cortos en relación con el tema de Zubarramurdi la persecución que hubo de esas brujas fue realmente excepcional y la pervivencia la única pervivencia que si ha quedado hasta nuestros días ahora no me acordaré del nombre son de estas personas estas señoras que eran remelleras así ahora no me acuerdo el nombre las extraventinairas que bajaban del Pirineo y entonces como eran grandes conocedores de todo el tema de las medicinas mágico de los ungüentos mágico medicinales de las plantas realmente luego se iban por pueblos ya pasado el invierno para realmente curar a personas que tenían enfermedades y esta las extraventinairas en realidad es una derivación de las brujas es una derivación de las trastinairas y que aún hoy en día casi ya no quedan hay un museo dedicado a ellas en aquí en la parte de Berga en Tuchel pues también tendrían estas mismas digamos connotaciones con connotaciones donde ya no brilla el aspecto digamos mágico ritual sino solamente del conocimiento medicinal porque hemos dicho antes que el chamarismo también uno de sus puntos fuertes era también el desarrollo de la medicina mágica que permitía muchas veces la curación de enfermedades que en aquella época la medicina la que conocemos nosotros como científica no llegaba o no se conocía ¿no? y entonces las trastinairas es digamos una reminiscencia de estos antiguos cultos bueno pues habiendo comentado esto me gustaría saber si habéis estado en la parte de tu guerra mordí ¿no? sí vale entonces también comentábamos al principio este vídeo que realmente a mí me impactó porque por primera vez vi esa interrelación entre el mundo de las brujas porque siempre lo vemos más como un mundo folclórico o lo que nos ha llegado hasta nuestros días ¿no? como un aspecto folclórico que era digamos de ignorancia como un mundo oscuro un mundo donde no tenía ninguna base digamos tradicionalista o interesante para la humanidad y en cambio hoy en día se está girando la tortilla y vemos que realmente adentrarse en el mundo de las brujas es adentrarse en el mundo en este caso de las antiguas mitologías virenaicas y que el ámbito vascuense el ámbito navarrés es el que mejor la ha conservado ¿eh? el que mejor la ha conservado pero si sabemos extraer de esos mitos y hacer comparaciones en el ámbito aragonés y catalán encontraríamos muchas similitudes muchas similitudes porque ahora os voy a decir una cosa el culto de Meritxell no viene porque sí no es gratuito el culto de Meritxell es muy importante ¿y sabéis por qué es tan potente? por una cosa muy sencilla porque más arriba que es un tema desconocido donde no se potencia demasiado la torra existe el rock de las brujas si queremos entender lo que se esconde en Meritxell hay que hurgar pero ahí está ahí están las claves y hay muchas más y realmente son muy potentes muy potentes lo que se esconde en los perineos no tiene nada que envidiar con lo que se esconde en los montes Altai y lo que y lo que se esconde en los Andes aquí hay elementos suficientes que nos pueden entroncar con la mitología ancestral de la humanidad lo que pasa es que la capa de ese último milenio ha hecho que prácticamente sea digamos fácil no verlo pero existe están ahí están esperando a que realmente los desentrañemos los busquemos y lo podamos presentar tal como son porque en realidad son nuestras tradiciones milenarias y esas tradiciones milenarias no les podemos dar las pautas las tenemos que afrontar del frente y dar de nuevo ese conocimiento que tanto está en Cataluña como en Aragón a través en este caso de un culto potentísimo que es Santa Orocia y lo podríamos ligar también con la diosa María quizás he dicho demasiado que no quería decir y con eso dejamos el tema hasta hasta el día de hoy venga el punto representante está más extendido lo que estamos en Asturias en la Biblia en Jalé bueno creo que en todas las partes o sea sí actualmente realmente se busca mucho todo ese concepto matriarcal ¿no? porque evidentemente nuestra cultura nuestra cultura digamos indoeuropea siempre ha sido muy patriarcal y todos estos cultos ancestrales de la diosa madre se habían olvidado pero que sí pero las vírgenes negras están muy ligadas sí están correctamente estaría ligado también con el culto a las vírgenes negras y están repartidas por todo el planeta eso es evidente ¿no? pero que el espacio digamos pirenaico sin desmerecer los otros realmente encuentro que digamos sería el punto más de los más ancestrales cosa que nosotros también lo tienen pero quizás sea más potente porque el espacio geográfico pirenaico es grandioso es grandioso es grandioso y nos ofrece diferentes vicisitudes y diferentes digamos visiones sobre el tema del culto a la grandiosa madre por eso hemos dicho digamos país mundo navarres Aragón y Cataluña y en cierta manera todo eso está ligado con el tema de los mitos porque por ejemplo el mismo nombre de los perineos de donde nos viene el nombre de la antigua princesa llamada Pirena que se ubica en este caso en la gran cueva de Pirena está lo que sería en los contornos del país Cataluña y ahí se liga con el mundo patriarcal donde se hace llegar a Hércules y se le hace casar con Pirena que es lo que nos está diciendo todo ese relato pues que la unión de la visión patriarcal y matriarcal es importantísimo y que esos ámbitos geográficos lo que esconden sobre todo y hay que rescatarlos es la visión más matriarcal ya sea en los perineos ya sea en la cordillera en este caso ibérica en los espacios del norte en el mundo de Asturias con la covadonga es esto realmente lo que hay que rescatar porque es lo más desconocido nuestro mundo patriarcal a través de la religión del cristianismo digamos se ha sobrepuesto sobre este mundo matriarcal que ha quedado como más oscuro más hundido y no tan conocido y la clave es realmente conocer ese mundo que está por debajo porque uno sin el otro no pueden funcionar y digamos la espiritualidad humana no puede ser plena si realmente no se recompone la unión de la visión matriarcal y patriarcal las dos al mismo tiempo bueno en la que la es una ceremonia y tiene que ver con la fertilidad si tendría que ver con todo ese tema de la fertilidad porque los cultos de la diosa madre en este caso están en relación también con la fertilidad porque la diosa madre requiere una renovación continua porque es vida experiencia muerte y resurrección requiere en este caso también del rito de la en este caso de la fálico para volver a revivir y es importantísimo las romerías no encajarían también por ahí de la manera sí 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 irían así irían en este en este punto de vista también sí 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 están absolutamente relacionadas y por ejemplo esas romerías las vemos en este caso en los santuarios los santuarios hoy en día cristianos donde se veneran las vírgenes en cierta manera es digamos la parte más folclorecal la que se ha ido sí dejando la música sí y en cierta manera lo que os lo que los esconden digamos serían los antiguos ritos chamánicos antes de que llegase el cristianismo y antes de que entrasen en este caso las tribus indoeuropeas en todo el ámbito europeo ¿no? entonces todo esto nos ha quedado nos ha quedado como tesoro donde hay que ir más allá más allá de lo que realmente habitualmente se enseña o habitualmente se desarrolla porque en estas romerías se está hablando digamos de ese mundo mágico matriarcal ¿eh? vale bueno pues entonces en Zubarramurdi nos espera una buena jornada donde la lástima es que a ver la única pega es que habrá gente ¿no? entonces evidentemente desarrollar una práctica en este caso chamánica es imposible porque estará llena pero nos acercaremos al espacio físico sí que nos podremos impregnar porque Zubarramurdi esté lleno de gente o esté vacío hay una cosa que real te impregna te deja digamos como si hubieses debido aunque sea por segundos otra vivencia fuera del ámbito ordinario porque el hecho de estar allí plenamente los cuatro elementos y en eso insisto mucho el agua el bosque la roca la misma luz que esperemos que un día nos acompañe realmente es una potenciación interior que nos remite a nuestros elementos más atávicos que llevamos dentro de nuestros géneros y esa experiencia es única vale la pena tenerla y luego ya en el centro de interpretación cuando podamos ver el vídeo aún entenderemos mucho mejor qué es lo que vamos a visitar y qué es lo que hemos visto allí en Zubarramurdi y el ámbito realmente es precioso es precioso el valle de Batal de por sí no me extraña que tenga tantas connotaciones mágicas y que se le considere como el valle por excelencia del mundo de Navarra porque realmente es sorprendente y aparte de Zubarramurdi hay otros espacios también muy curiosos en el mismo Urdax donde está el gran monasterio que decíamos que el abad pues fue inductor de la persecución de las brujas también hay unas cuevas propias de Urdax es decir que todos esos valles están en este caso digamos son espacios lugares sacros y realmente son sorprendentes son espacios preciosos y muy bonitos de poder visitar por ahí es maravilloso sí 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 bueno no sé si hay alguna pregunta más ¿cómo se llamaba el título de la sardana ahí? la sardana el libro que editó Jordi Milbank es la sardana y la religión de las brujas está en catalán hace escasamente cinco o siete años máximo que se ha sacado y es un libro realmente muy muy original y que aporta aporta realmente elementos sobre la tradición catalana muy interesante y complementa muy bien a Joan Amadas que es el gran digamos sobre el costumari catalán es el gran investigador que desarrolló todo el tema de investigación de las antiguas costumbres en Cataluña en la época pues de la república a inicios del siglo XX para que no se perdiesen las antiguas culturas las antiguas costumbres catalanas ¿no? y entonces pasa Joan Amades hace un replanteamiento sobre el tema de las brujas y el chamanismo muy interesante y el chino de la tarde Amén. 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 Amén.